Unidad de perinatología, unifetal dando vida a tu vida Trabajamos cumpliendo cada día, unifetal es la garantía Atención integrada en las mujeres, desarrollando la salud y cumplimiento Terapia fetal para ti es un fundamento, el bienestar prenatal es lo primero Unidad de perinatología, unifetal dando vida a tu vida Trabajamos cumpliendo cada día, unifetal es la garantía Realizar una ecografía obstétrica transvaginal de primer trimestre Este es un embarazo de 8 semanas Y la importancia de poder realizar una evaluación al principio del embarazo Pues radica en varios puntos Primero, saber si el embarazo es intrauterino o está por fuera de la matriz Como vemos en este caso, es un embarazo intrauterino El bebé está acá en el fondo de la matriz Y aquí vemos la vesícula vitelina Quien es quien está manteniendo este embarazo en un comienzo El saco gestacional lo vemos de forma regular Lo vemos bien implantado Vemos el doble halo de las biopsias coreales O sea que hay una buena reacción coreodesidual Incluso si vemos acá el embriocito Ya podemos ver movimientos de ese embrión Vemos acá el rombo encéfalo Vemos las primeras estructuras en el cráneo Vemos el esbozo de los miembros superiores Los latidos del corazón Y el esbozo de los miembros inferiores Inclusive podemos medir la frecuencia cardíaca Idealmente a esta edad gestacional Mejor utilizando el modo M Y podemos determinar los latidos del corazón Para este caso, este embrióncito Tiene una frecuencia cardíaca de 167 por minuto Que es totalmente normal La importancia de la ecografía entonces Primero establecer que es intrauterino Segundo establecer la cantidad de embriones En este caso podemos ver que hay uno solo Que tiene una buena vitalidad El espacio estracelómico se ve totalmente normal Y ya podemos ver lo que corresponde A la membrana amniótica El saco vitelino y el embrióncito Además de esto pues evaluamos El resto de estructuras pélvicas En estas estructuras vamos a evaluar el útero Que no hayan miomas intrauterinos Como vemos es un útero muy bien Sin miomatosis Y el saco en todo el fondo del útero Miramos los anexos Y en este caso acá podemos ver Vamos a hacer un poquito de presión El ovario del lado derecho De una vez lo evaluamos Un ovario derecho que mide 34 por 31 milímetros Y evaluamos el ovario izquierdo Ahí va a molestar un poquito Y ahí podemos ver también la presencia De un cuerpo lúteo Que tiene 22 milímetros totalmente normal Entonces es una ecografía Que a esta edad que estaciona La recomendación es que sea transvaginal Y que bueno ya nos da mucha información Para realizar posteriormente Para realizar posteriormente Ya el estudio ecográfico De semana 11 a 13 Entonces un bebecito De 8 semanas Un embrióncito con todo normal Muchas gracias Es una ecografía Que a esta edad que estaciona La recomendación es que sea transvaginal Y que bueno ya nos da mucha información Para realizar posteriormente Ya el estudio ecográfico De semana 11 a 13 Entonces un bebecito De 8 semanas Un embrióncito con todo normal Muchas gracias Unidad de perinatología Unifetal Dando vida a tu vida Trabajamos cumpliendo cada día Unifetal es la garantía Atención integrada en las mujeres Desarrollando la salud y cumplimiento Terapia fetal Para ti es un fundamento El bienestar prenatal es lo primero Unidad de perinatología Unifetal Dando vida a tu vida Trabajamos cumpliendo cada día Unifetal es la garantía